Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu Y andaba encorvada sin poderse enderezar Al verla Jesús la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad Le impuso las manos y enseguida se puso derecha Y glorificaba a Dios Pero el jefe de la sinagoga Indignado porque Jesús había curado en sábado Dijo a la gente Seis días tenéis para trabajar Venid esos días a que oscuren Y no los sábados Pero el Señor dirigiéndose a él Dijo hipócritas Cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro Y lo lleva a abrevar Aunque sea sábado Y a esta que es hija de Abraham Y que Satanás Ha tenido atada 18 años No había que soltarla en sábado A estas palabras sus enemigos quedaron Abochornados Y toda la gente se alegraba De los milagros que hacía Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Unas palabritas Referentes a lo que nos dice hoy La carta de Pablo A los romanos Estamos Llamados A dejarnos llevar por el Espíritu Mire lo que dice Pablo Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios Esos son hijos de Dios Habéis recibido No un Espíritu de esclavitud Sino que Un Espíritu De libertad Un Espíritu de libertad No te dejes Arrebatar la que La libertad No te Sometas A Ningún Señor Cuando hablamos de Señor Estamos hablando de un De un ídolo No te sometas A dejarte arrastrar Por aquello que Que pretende Que Quitarte la La libertad Para eso Hemos sido creados Pero muchas veces Decidimos Sujetarnos A una cantidad De Pequeños Dioses Que vamos Vamos Construyendo Vamos haciendo Nuestro pequeño Dios O vamos Permitiendo Que Que ciertas Situaciones De nuestra vida Estén Como Como Atándonos Uno se va Atando a una cantidad De cosas Entonces Pablo nos dice Que No estamos Hechos para la Esclavitud Sino para la Libertad Entendiendo Bien Lo que es La que La libertad Porque yo puedo Hacer mal uso De la libertad Entonces ya Caigo en el Extremo En lo Opuesto En el Libertinaje Que en última Instancia No es Libertad Sino que es Esclavitud Muy bien Segundo paso En esta mañana Donde Esta Jesús En que Lugar Esta El Señor Esta En la Sinagoga En el Lugar Digamos Del Culto Judío En la Sinagoga En la Sinagoga Hay Una Persona Que se Destaca Quien Será Hay una Señora Una Mujer Cuál es la Situación De la Señora Tiene un Problema Está Torcidita Esta Tiene una Desviación En su Que En su Columna Vertebral Yo recuerdo En una Parroquia Donde yo Estuve Hace Ya algún Tiempo Allá En Medellín Y había Una Señora Toda Encorvada Allá Allá En la Parroquia De la Reconciliación Iba Una Señora Los Domingos Agachada La Señora No Podía Levantarse Tenía Como Una Artritis Que Le Deformó La Columna La Señora Tenía Dificultades Para Movilizarse Los Calambres Los Dolores En las Piernas Debido Pues a Su Problema De Desviación No sé Cómo Haría Para Cómo Hacía Para Poder De pronto Acostarse Dormir Pero Haga 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 El ejercicio Póngase Usted Unos Cuantos Minutos Así Para Poder Salir A la Calle Para Poder Cocinar Para Poder Hacer Algo En la Casa Y Verá Que No Soporta La La Situación Imagínese Y Nos Cuenta El Relato Que Cuántos Años Tenía Esta Señora Con Su Problema Dieciocho Años Imagínese Dieciocho Años Torcida No Les Parece Que Era Una Cosa Terrible Para Ella Y Para Su Familia Verla En Esa Situación Si Uno Se Queja Por Un Dolor De Muelas O Porque Se Le Enterró Una Uña Ahora Una Situación De Una Continua Desviación De Un Daño De Esos En Su Cuerpo Pensaban Que Era Un Demonio No No Es Ningún Demonio Es Una Enfermedad Lo Que Pasa Es Que No Tienen Explicación Cuando Uno No Sabe Explicar Algo Da Una Explicación Mágica Entonces No Es Ningún Demonio El Que La Tiene Allí Hoy Sabemos Científicamente Que Esos Son Problemas Ya De Los Huesos Tiene Su Explicación Científica En fin Su Tratamiento Lo Cierto Es Que Está En La Sinagoga Allí Está Jesús De Nazaret Y Jesús Se Compadece De Esta Mujer La Libera De Su Mal Y Que Día Es Sábado Y Que Fue Lo Que Fue Lo Fue Lo Que O Que Fue En la Época De Moisés Un Día Sábado Se Acuerdan No No Acuerdan Que Fue Lo Que Pasó Un Sábado En La Época De Moisés Los Hebreos En Egipto No Se Acuerdan Ah La Liberación Por Eso Todos Los Sábados Un Día Sábado En El Año Celebraban La Que La Pascua Y Que Es La Pascua La Liberación El Pueblo De Israel El Pueblo Hebreo En Egipto Sometido Al Faraón Esclavos Y Un Sábado Sale Es El Día De La Liberación Por Eso Para Los Judíos El Sábado Era Tan Importante Entonces La Mujer Está Atada Está Amarrada Está Esclava Como El Pueblo Hebreo En Egipto Y Llega Quien Ya No Es Moisés Sino Que Es Jesús Y Jesús Que Es Lo Que Hace El Día Sábado Liberar Desatar Libera Esta Mujer De Su Dolor De Su Su Sufrimiento De Su Marginación Pero Resulta Y Acontece Que Como Que Al A Este Otro Hombre El Dirigente El Jefe De La Sinagoga Como Que Se Le Olvidó Lo Que Se Celebra El Día Sábado Que Es La Liberación Que Es El Día En Que El Pueblo De Israel Descansa De Que Descansa De La Esclavitud Descansa De Su Esclavitud No Ha Podido Entender Y Comprender Que Dios Es Un Dios Liberador Y Que No Está Sujeto A Un Día De La Semana Sino Que Es El Tiempo De Salvación El Kairos El Tiempo De Dios Es El Tiempo De La Liberación Pero Para La Autoridad Religiosa Representada En Este Dirigente No Se Puede No Se Puede Es Es Cerrarle A Esta Mujer La Oportunidad De Que De Liberarse Le Impido A Esta Persona Liberarse Me Convierto En Un Que En Un Obstáculo Para Que Esta Mujer Pueda Liberarse Lo Que Dice Pablo Ustedes Están Hechos Para Que Para La Libertad Esta Mujer Está Amarrada Esta Esclava Al Mal Representado Simbolizado En Su Enfermedad Y Jesús Llega Con La Propuesta De Que De Liberarla De Soltarla Por eso La Comparación Si Ustedes Tienen Un Burro No Lo Desatan Para Que Para Que Vaya A Beber Para Que Se Alimente A Pesar De Que Es Un Que Un Sábado O Prefieren Que El Animalito Se Les Muera De Hambre O De Sed Si Esta Es Una Que Una Hija De Abraham Es 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 Mujer Es Heredera De La Bendición De Abraham Es 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 Que Sea Libre Que Se Le Restituya A Ella Su Dignidad Que Ella Pueda Recuperarse Levantarse Que Esta Mujer Pueda Enderezarse Ya No Va Mirar Hacia Abajo Ya Va Poder Mirar Hacia Adelante Como Que Ustedes No Han Visto Que Hay Personas Que Por Su Historia Por Su Pasado Por Sus Conflictos Siempre Miran Hacia Abajo Como Agachadas Como En Una Actitud De Como De Sometimiento Personas Que Se Sienten Como Como Les Digo Como Indignas Como Que Son De Menor Condición Una Vida Como Rastrera Como Arrastrada Que Se Sienten Como Como Inferiores Hoy Hoy en Día Se Explicaría Así Desde Lo Psicológico No Me Siento Valorado No Me Siento Como Una Persona Con Valor Con Dignidad Y Estoy A Toda Ahora Como Como Sometido Sometida Al Otro Como Que No Soy Importante Esa Es la Situación De Esta Mujer Ella Está Siempre Agachaita No Es Humildad No Confundamos La Humildad Con 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 Humillación Con 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 Pretender Estar Como Por Por Debajo De Los Otros Para Que Los Otros Me Aplasten No Y Que Es Lo Que En El Señor Levántese Levántese, está agachada, levántate, párate, ponte erecta, en pie Ya vas a poder mirar a los otros, antes miras hacia abajo, ahora puede mirar que, al otro cara a cara Ya no voy a sentir la vergüenza, ya no voy a esquivar la mirada del otro Porque me siento como inferior Mire todo lo que hace Jesús, levantar al ser humano, recuperar su dignidad Ya el hombre no va a sentir su, esa situación como de un ser inferior Como personas de segunda clase Como lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad Donde hay unos hombres que se creen que, superiores a otros Entonces, lo que nos cuenta la historia, y es una historia reciente Los blancos tienen derecho a que, a caminar por el andén No se si me entienden la palabra, el andén, en la calle Y los de color en la calle Hace poco veía una película sobre esa situación del racismo aquí, en este país Entonces, en los restaurantes había un puesto para los de color Y otros para los blancos, ¿cierto? En los autobuses, a mí eso me generó un escalofrío Porque en los buses, en los puestos de adelante, los blancos Y en los puestos de atrás, para los de color Esa gran diferencia Y eso ocurrió, fue acá Acá Lean la historia, yo no sé Yo no estoy diciendo mentiras Pregúntenle a los que saben de la historia de acá, de este país Entonces, claro Hay personas que están Que las queremos, ¿qué? Como dis Disminuir De poco valor Llámense en qué Pobres Económicamente indocumentados Afroamericanos Homosexuales Personas que tienen alguna discapacidad Eh Latinos En Europa, en la segunda guerra mundial Eran los judíos, los gitanos Los que tenían alguna dificultad Física o mental Cierto Las mujeres Ganan menos que los hombres Le damos el puesto a una mujer bonita Que tenga buen cuerpo Esta sí En cambio esta otra que no tiene estas características físicas Esta no así sea Bien preparada Inteligente Con Porque como yo soy el que Estoy por encima de Entonces esto se ve a nivel Eso se ve En nuestras relaciones con los demás El hecho de pretender Que el otro siga, ¿qué? Encorvado Y entre más encorvado Pues Pues mejor Y la propuesta de Jesús es Es No Esta mujer es hija de Abraham Esta mujer Es digna de 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 estar en pie De que se levante De que no siga con el tormento De De sentirse como la más Inferior El evangelio de hoy Entonces nos tiene que llevar a qué A replantear muchas cosas De De nuestra vida Porque No vamos a decir mentiras Y con la mano en el corazón Tenemos que reconocer Que en muchas ocasiones Hemos preferido Que Que el otro Este por debajo De uno Y yo Bien montado Bien encima de la persona Porque eso nos Gusta Eso nos encanta Lo que Lo que pasaba Hace ocho días En el evangelio ¿Se acuerdan? Señor Queremos pedirte Una cosa ¿Qué quieres muchachos? Estar A la izquierda Y a la derecha De ustedes De usted En última instancia ¿Qué querían estos dos viejos? Estos dos sinvergüenzas Poder Claro Porque es que el poder Es 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 Delicioso El poder Es Atractivo Entonces La propuesta Del evangelio De hoy Es En vez de aplastar Ayudar a levantar Al otro Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Os To McLaren Nosotr